rebelión en la granja capítulo 3 para entrar el heno trabajaron y sudaron mucho pero fueron recompensados sus esfuerzos pues la cosecha fue aún pero fueron recompensados sus esfuerzos pues la cosecha fue aún mejor de lo esperado el trabajo era duro a veces los apenas fueron diseñados para personas el trabajo era duro a veces los aperos fueron diseñados para personas y no para animales y era una enorme desventaja el hecho de que ningún ni y era una enorme desventaja el hecho de que ningún animal pudiera utilizar las herramientas que obligaban a empinarse sobre sus patas traseras sin embargo los cerdos eran tan inteligentes que encontraban solución a cada dificultad con respecto a los caballos conocían cada palmo del terreno y realmente entendían mejor que jones y sus hombres el trabajo de cegar y rastrillar en verdad los cerdos no trabajaban pero dirigían y supervisaban a los otros animales era lógico que ellos asumieran el mando debido a sus conocimientos superiores clover y boxer enganchaban los atajales clover y boxer enganchaban los atalajes a la cegadora o a la rastrilla dora en esos días naturalmente no eran necesarios los frenos o riendas y marchaban decididamente por el campo con un cerdo caminando detrás y diciéndole según el caso arre camarada o atrás camarada y la totalidad de los animales e incluso los más humildes trabajaron para aventar el heno y colocarlo en montones y hasta las gallinas y los patos trabajaban yendo de un lugar al otro todo el día a pleno sol transportando en sus picos pequeños manojos de heno finalmente terminaron finalmente terminaron la cosecha invirtiendo dos días menos de lo que por lo general tardaban jones y sus hombres era además la cosecha más grande que se había visto nunca en la granja no hubo ningún desperdicio con su vista penetrante las gallinas y los patos levantaron hasta el último brote y ningún animal de la granja robó ni siquiera un bocado el trabajo en la granja anduvo como sobre ruedas durante todo el verano los animales eran dichosos como nunca imaginaron que lo podrían ser era un manjar exquisito cada bocado de comida debido a que era en realidad su propia comida producida por ellos y para ellos y no repartida por un amo grunión en porciones pequeñas y de mala gana había más comida para todos había más comida para todos porque ya no estaban las inútiles y parasitarias personas también se tenían más horas libres pese a la falta de experiencia de los animales por supuesto que se encontraron con muchos problemas por ejemplo tuvieron que pisar el maíz al estilo antiguo cuando lo cosecharon y eliminar los desperdicios soplando debido a que la granja no tenía desgranadora pero boxer con sus poderosos músculos y los cerdos con su inteligencia siempre los sacaban de aprietos todos sentían admiración por boxer incluso en la época de jones había sido un gran trabajador pero actualmente más bien parecía tres caballos que uno daba la impresión en determinados días que todo el trabajo descansaba sobre sus fuertes hombros de la mañana a la noche tiraba y arrastraba y siempre donde el trabajo era mucho más duro acordó con un gallo que este lo despertara media hora antes que a los otros y realizaba algún trabajo voluntario donde era más necesario antes de comenzar la tarea normal de cada día para cada problema para cada contratiempo su respuesta era a manera de estribillo personal voy a trabajar más fuerte sin embargo cada uno actuaba de acuerdo con su capacidad por ejemplo las gallinas y los patos recuperaron durante la cosecha 5 fanegas de maíz recogiendo los granos que se habían perdido nadie se quejó de su ración nadie robó las peleas las discusiones y envidias que eran componente natural de la existencia cotidiana en tiempos pasados desaparecieron casi completamente nadie rehusaba el trabajo o casi nadie en realidad Molly no era muy diligente para levantarse por la mañana y estaba habituada a dejar el trabajo temprano arguyendo que se le había metido una piedra en el casco y el comportamiento de la gata era un poco extraño rápidamente se notó que no se le encontraba cuando había trabajo durante horas enteras desaparecía y después se presentaba a la hora de la comida o cuando anochecía cuando dejaban de trabajar como si nada hubiera sucedido pero siempre presentaba tan buenas excusas y ronroneaba de una manera tan afable que no era posible dudar de sus buenos propósitos el burro el viejo benjamín parecía no haber experimentado ningún cambio desde la rebelión él realizaba su trabajo con la misma lentitud y terquedad que antes jamás iludiéndolo y jamás ofreciéndose tampoco para cualquier trabajo extra no opinaba sobre la rebelión o sus resultados se limitaba a responder cuando se le preguntaba si era más dichoso ahora que ya no estaba Jones los burros vivimos mucho tiempo les aseguro que ninguno de ustedes ha visto nunca un burro muerto y los otros se debían conformar con esa respuesta tan misteriosa no se trabajaba los domingos tomaban el desayuno una hora tomaban el desayuno una hora más tarde que la habitual y después realizaban una ceremonia que se cumplía sin excepción todas las semanas inicialmente se izaba la bandera Snowball encontró en el depósito un viejo mantel verde de la señora Jones y pintó en blanco sobre su superficie una pezuña y un asta y todos los domingos esta enseña era izada en el mastil del jardín Snowball explicó que la bandera era verde para representar los campos verdes de Inglaterra mientras que el asta y la pezuña simbolizaban la futura república de los animales que iba a surgir cuando consiguieran finalmente derrocar a la raza humana todos los animales después de usar la bandera iban en tropel al granero principal donde se realizaba una asamblea general a la que llamaban la reunión se planificaba allí el trabajo de la siguiente semana y se suscitaban y debatían las decisiones que adoptarían los que siempre proponían las resoluciones eran los cerdos los demás animales entendían cómo debían votar pero jamás se les ocurrían ideas propias indudablemente Snowball y Napoleón eran los más activos en los debates sin embargo se notó que ellos dos jamás estaban de acuerdo ante cualquier sugerencia que hacía el uno se podía dar por descontado que el otro iba a oponerse hasta cuando se tomó la decisión de reservar el campo pequeño de detrás de la huerta como hogar para que descansaran los animales que ya no se encontraban en condiciones de trabajar hubo una discusión tempestuosa con respecto a la edad de retiro que correspondía a cada especie animal siempre la reunión finalizaba con la canción Bestias de Inglaterra y dedicaban la tarde al entretenimiento los cerdos hicieron su cuartel general en el depósito estudiaban todas las noches herrería, carpintería y otros oficios que eran necesarios en los libros que trajeron de la casa también Snowball se ocupó en organizar a los demás en lo que llamaba comités de animales era incansable para esto constituyó la liga de las colas limpias para las vacas y el comité de producción de huevos para las gallinas el comité para reeducación de los camaradas salvajes cuyo objetivo era domesticar a los conejos y a las ratas el movimiento pro lana más blanca para las ovejas y muchos otros además de organizar clases de escritura y lectura estos proyectos en general resultaron un fracaso por ejemplo el ensayo de domesticar a los animales salvajes falló casi desde el inicio continuaron comportándose prácticamente igual que antes y se aprovechaban cuando eran tratados generosamente la gata se unió al comité para la reeducación y durante varios días actuó mucho en él en cierta ocasión la vieron sentada en la azotea conversando con algunos gorriones que no estaban a su alcance les decía que todos los animales ya eran camaradas y que cualquier gorrión que quisiera se podía so... les decía que todos los animales ya eran camaradas y que cualquier gorrión que quisiera se podía posar sobre su garra sin embargo los gorriones prefirieron no hacerlo por el contrario las clases de guitarra y lectura tuvieron mucho éxito casi todos los animales en mayor o menor grado para otoño ya tenían alguna instrucción ya los cerdos sabían escribir y leer a la perfección los perros aprendieron a leer muy bien pero sólo leían los siete mandamientos y no les interesaba leer otra cosa la cabra muriel leía un poco mejor que los perros y en ocasiones durante la noche habitualmente hacía lecturas para los otros de los recortes de periódicos que hallaba en la basura Benjamín leía muy bien tanto como cualquiera de los cerdos pero jamás ponía en práctica sus capacidades dijo que por lo que él dijo que por lo que él sabía no había nada que valiera la pena de ser leído clover no podía unir las palabras aunque aprendió el abecedario completo boxer no logró pasar de la letra d con su enorme casco podía trazar en la tierra a b c d y después se quedaba inmóvil mirando abstraído las letras con las orejas hacia atrás moviendo en ocasiones la melena intentando recordar lo que seguía sin lograrlo nunca varias veces es verdad aprendió e f g h pero cuando lo logró fue para descubrir que olvidó a b c y d decidió finalmente conformarse con estas cuatro letras y frecuentemente las escribía una o dos veces al día con el fin de refrescar la memoria la yegua Molly no quiso aprender más de las seis letras que constituían su nombre las formaba muy pulcramente con pedazos de ramas y posteriormente las adornaba con una flor o dos y admirándolas caminaba a su alrededor de la letra a no pudo pasar ningún otro animal de la granja se descubrió también que los más imbéciles como las gallinas los patos y las ovejas no eran capaces de aprender los siete mandamientos de memoria Snowball después de meditar mucho declaró que los siete mandamientos se podían reducir a una única máxima expresada de esta manera cuatro pasas cuatro patas sí dos pies no esto afirmó esto afirmó contenía el principio esencial del animalismo quien lo hubiera comprendido profundamente estaría protegido contra las influencias de los seres humanos al comienzo las aves hicieron algunas objeciones pues les pareció que ellas también tenían solo dos patas sin embargo Snowball le demostró que no era de esa manera las alas de un ave dijo no son órganos de manipulación sino de propulsión debido a eso se deben considerar como patas la mano es la característica que distingue al hombre instrumento con el cual comete todos sus abusos las aves no terminaron de comprender la larga monserga de Snowball pero aceptaron sus explicaciones y hasta los más insignificantes animales comenzaron a aprender de memoria la nueva máxima entonces escribieron cuatro patas sí dos pies no en la pared del fondo del granero con letras más grandes y encima de los siete mandamientos a las ovejas les gustó mucho y al aprendérsela de memoria la avalaban una y otra vez hasta cuando descansaban acostadas sobre el campo y su cuatro patas sí dos pies no se escuchaba por horas enteras repetido de forma infatigable los comités creados por Snowball no interesaron a Napoleón comentó que la educación de los jóvenes era mucho más importante que cualquier cosa que se pudiera hacer por los adultos mientras tanto ocurrió que Jessie y Bluebell parieron poco después de que se cosechó el heno entre las dos dieron nueve cachorros robustos en la granja Napoleón tan pronto como fueron destetados los apartó de sus madres diciendo que él se iba a encargar de su educación los condujo a un desván al que únicamente se podía llegar por una escalera desde el depósito y allí los dejó en tal grado de reclusión que el resto de la granja rápidamente se olvidó de ellos pronto se aclaró el misterio del destino de la leche todos los días se mezclaban la comida de los cerdos ya las primeras manzanas estaban madurando y el césped de la huerta se encontraba completamente cubierto de fruta que había caído de los árboles los animales pensaron como algo lógico y natural que esa fruta iba a ser repartida de manera equitativa sin embargo un día dieron la orden de que todas las manzanas que habían caído de los árboles debían recogerse y llevarse al depósito para que los cerdos las consumieran al poco tiempo de suceder esto varios animales empezaron a murmurar pero inútilmente en este punto todos los cerdos estaban de acuerdo hasta Napoleón y Snowball enviaron a Squiller para dar las explicaciones que fueran necesarias camaradas gritó supongo que no imaginan que nosotros los cerdos hacemos esto con un espíritu de privilegio y de egoísmo realmente muchos de nosotros odiamos la leche y las manzanas personalmente a mí no me gustan al comer estos alimentos nuestro único objetivo es cuidar nuestra salud las manzanas y la leche esto camaradas ha sido demostrado por la ciencia contienen sustancias totalmente necesarias para la salud las manzanas y la leche esto camaradas ha sido demostrado por la ciencia contienen sustancias totalmente necesarias para la salud del cerdo los cerdos trabajamos con el cerebro de nosotros depende toda la administración y organización de esta granja estamos velando día y noche por la felicidad de ustedes por su bien comemos esas manzanas y tomamos esa leche ¿saben lo que sucedería si los cerdos fracasáramos en nuestro objetivo? volvería Jones sí volvería Jones con toda seguridad camaradas dijo Squiller casi suplicante moviendo la cola y danzando de un lugar a otro no hay nadie entre ustedes que desee que vuelva Jones indudablemente si había una cosa de lo que los animales estaban completamente seguros era de no querer que Jones volviera no sabían qué decir cuando se les presentaba de este modo era muy evidente la importancia de preservar la salud de los cerdos de manera que sin ninguna discusión se decidió que la leche y las manzanas caídas de los árboles y asimismo la principal cosecha de manzanas cuando éstas maduraran se debían reservar para los cerdos exclusivamente precisamente elementos que otros hechos con los cerdos las manzanas que otros no merecen llen